hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo para enseñamos los equipos para eventos aquí pues le enseñamos en el taller y equipos para eventos como ven aquí hay diferentes conjuntos entre aquí le vamos a enseñar que armaduras deberías de hacer ya que muchos cometen el error de gastarse los materiales de cada conjunto entonces en este vídeo le vamos a enseñar que armaduras debería de hacer y que armaduras no ya que mucho más en la pregunta dice oye wey qué armaduras hago entonces estos vídeos son para eso para que usted aprenda qué armaduras debería de hacerse sí o sí o qué armaduras no desecharlas ya que como te digo cometen el error de hacerse la armadura y después la borran y se gastan los puntos materiales en eso entonces gente ya hicimos el escudo a la escarcha conjunto grifo hay unos vídeos ahí que hago los conjuntos conjunto veste de nieve conjunto de ibermo conjunto de rospin conjunto gargantúa si quiere pasar a esos vídeos que les digo que armaduras son recomendables de hacer estos conjuntos pase gente pase a ver ya que ustedes son los que mandan aquí y ustedes son los que hacen armadura entonces nosotros nada más le damos el ejemplo consejo de que armaduras debería de ser entonces conjunto mega larga yo les voy a decir que deberían de hacer yo ya tengo un poco de experiencia en este juego tengo varios años un año o menos y medio más o menos entonces yo ya sé qué ondas podría conocer las armaduras y todo ese pedo para qué sirven entonces para que usted sepa mejor que me preguntan cada rato qué equipo agua y para defender para atacar aquí vamos a dar punto conjunto por conjunto mega larga entonces pasamos gente ya pasamos qué onda es con esta armadura anillo de plaga que siendo mega larga las tienes que ser sí o sí a nivel 60 gente tiene que hacerla este es de que la haga rápido cuando era nivel 60 ya que la mejor yo diría que una de las mejores estaría en el top 3 top 4 no entonces está que de artillería 14% defensa de ejército 15 por ciento y ps de ejército 15 por ciento entonces ésta es tan cabronísima pues tan cabronada esta madre puedes estampar puedes atacar con ella entonces si tú te haces tres gente doradas eres la gran verga va a ser un puto amo del juego entonces esta cartillería va a tener un 42% defensa 15 por ciento va a tener un 45 ps de 45 y defensa de muralla 75 por ciento entonces gente vas a potenciar tu muralla tu defensa de ejército y tu ataque entonces si te haces tres muchísimo mejor estos te va a pedir los materiales toxina corrosiva te va a pedir saco de huevos te va a pedir mega púa te va a pedir con la larva pues aquí matando el mostrito mega largo pero hay varios eventos que te da algunos cofrecitos de este mega larva y también pues puedes comprar ya depende de ti pero si lo somos free to play como yo pues va a esperar matar esos monstruitos entonces anillo de plagas y o si gente timón de sombra que pasa con el timón de sombra este realmente gente sirve para ataques a las murallas nada más ataque a murallas y defender tu muralla nada más porque el ataque a infantería es muy poquito pues hay mejores cascos que haces de ataques tú pero el ataque trampa para atacar murallas y es bueno defensa trampa para defender tu muralla también entonces la muralla sirve de ps en dos millones de ps gente no cuando tiene una muralla muy baja no te va a servir el timón de sombra ya que es muy poquito depende si te está con t2 y tú eres t2 si lo vas hasta en paz y tú eres en t3 no va a pasar tu muralla porque si te ataca un t3 no va a chingarte la muralla de t3 si eres un t4 y tienes ps buena de muralla no te va a quemar muy fácilmente entonces ahí sí sirve pero como te digo no te gaste estos materiales en timón de sombra porque ya después las harías tú ya que tenga buen hp de muralla que tenga unos dos millones entonces timón de sombra quítala quítala de que vayas a hacerle ya que te va a gastar los materiales en este y no vas a hacer el anillo de plaga entonces el orbe de peste este orbe de peste no sirve tampoco desechalo si es bueno para las trampas para atacar trampas y todo eso pero no no te sirve para ataque nada de eso entonces por ciento muy poquito trampa también la ps no se lo ve la peste nomás te lo pone para que te gasten los materiales del mega largo entonces no recomendable gente desechalo y tampoco no te lo estás haciendo nivel 45 porque lo va a ocupar más para el anillo de plaga para que tengas materiales placa sucia tampoco no sirve yo he visto muchos yo he visto mucho con esta armadura no sirve de nada desecha a la gente si tú la tienes quita la quita la gente quita la porque te va a gastar los materiales nada más te va a estar pidiendo materiales de dorado te pide mucho entonces no la agente si tú quieres tener todo el conjunto por algo no depende de ti pero ya sé yo te lo recomendaría que tengo un buen poder de 200 millones ya que hay más fácil conseguir materiales entonces por el momento la única y te puedes guardar única timón de sombra que la puede hacer para ataques de murallas nuestro mismo nivel y el anillo de plaga ese sí hacerlo nivel 60 es de que si lo hagas y lo hagas entonces ha tenido de plagas y lo tienes que sé timón de sombra más o menos orbe de la peste no y pues placa sucia tampoco entonces gente pasamos por el otro el ser de araña infernal que es muy fácil de matar a este monstruo es de los más fáciles de araña de infernal entonces el aplasta cráneos dice aquí ataque de artillería 15 por ciento y fácil de 25 por ciento ataque de ejército si es muy buena la aplasta cráneos y es recomendable que lo hagas te guarde los materiales entonces aquí dale duro gente dale duro de pasta cráneos ya que te pide cerebro mutado arañas infernales es un poco más difícil de conseguir para hacerlo dorado entonces aquí también te pide chatarra de metal y núcleo ardiente entonces gente si te es recomendable que lo vayas haciendo cuando vayas haciendo nivel 60 para que le des duro ahí entonces vamos a pasar otro las piernas de falso pues realmente estás está entre sí y no como te diría yo un 50 50 y así lo quiere hacer tú depende pero como te digo los materiales son los mismos que el otro te gastan los materiales aquí ya no va a tener para aplastrar cráneos y depende de ti si te crees hasta los puntos materiales aquí y después no tener para los tracráneos pues yo te diría la verdad yo te diría que no lo hiciera no lo hiciera pero si tienes que tener todo el equipo depende de ti como te digo y le mete dinero juego pues dale dale duro y entonces manuscrito quemado que onda con el manuscrito quemado este no tiene ataque no tiene mucho ataque hay mejores accesorios pero realmente si te sirve pero para producción de recursos ya nos enfocamos en otra cosa en granja o hiper farming ya depende de ti como ven producción de madera 35% entonces sería si tienes tres accesorios sería un 105% y sería una gran verga de producción de recursos y de madera no para que le des duro a la maderita entonces si es recomendable hacerlo pero nada más para producción de recursos entonces vamos a ver el ejido oscura no gente no te gasto los materiales aquí este no sirve para nada ya que tiene ataque infantería es por ciento de que ejército 10% no recomendable este gente desechalo de que lo que lo vayas a hacer que lo quiero ser wey no porque no lo haga gente no haga hasta que tenga un buen nivel de poder ya más fácil tú que consigas materiales ya que hace ese evento más rápido y así te dan más cositas no entonces no gente si es cura no lo hagas nada nada armadura de la dim ha visto muchos con esta armadura que van a estampar que hacen trampas no tiene sirve para nada gente ves defensa infantería 5% ps caballería 5% que te va a servir eso gente hay mejores armaduras está bien si hay la mejor nivel 40 está bien pero no 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 si tú quieres tenerla y quieres tener todo el equipo hazla tu pedo pero por mi parte y se lo recomiendo que no hagan esta puta armadura ya que no sirve para nada gente sirve para nada tiene muy poquita y ustedes saben los que ya saben que hay mejores armaduras que ésta entonces y por yéndole joyas ni poniéndole nada va a subir un buen defensa entonces no 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 gente no cometan el error entonces como vemos aquí el plastra cráneo este sí o sí hay que serlo las piernas de falso un 50 50 más o menos manos quito quemados y lo vas a hacer pero nada más para producir recursos entonces tú estás recomendando te estoy recomendando de que gasten los materiales aplastra cráneo nada más nivel de 60 pero un mosquito quemado sería buena idea de hacerla para tener cosita ejida oscura ni pienses hacerla ni armadura de la dim o tampoco no te pongas a pensar que la va a hacer entonces gente aquí como ven conjunto megalarve conjunto infernal hicimos entonces si quiere pasarse como les digo otros vídeos que tengo de los conjuntos a la escarcha pasen se les recomendaron algunas armaduras que debería de hacer y cuáles no junto a grifo conjunto de bestia de nieve conjunto de iber mota rostín gargatúa entonces ha sido más seguir gente después la ama dar al ser de la muerte conjunto no ceros entonces sigue dando duro gente decidiendo dando duro espero que les sirva que armadura debería de hacer y que armaduras no tiene que darle duro y en los monstruos para que haga todos estos conjuntos que son muy buenos como ven ya les dije qué onda con estos conjuntos y a darle gente a darle y gracias por su apoyo en los vídeos y deja tu like suscríbete y adiós y nos vemos en otro vídeo hasta la vista